y bueno a todos mis novios, este video lo que vamos a probar es un bulldog de tutti frutti acá dice tutti frutti, pero tiene picante acá, vamos a probar ahora te crees que estoy haciendo un video grabando para probar, pues querés probar? bueno peri, espera, Bruno va a quedarse en el video, espera, espera, espera vamos a hacer un mirado de un nene de mentira los de B, que me da una foto estos son picantes, así que vamos a ver la reacción de mi primo, miren como son, miren la textura arriba número 1 me holy cow? se chända rope? si, qu io gomerlas todos no pica mi mamá me jusco 質 customers me jusco Acá rojo Verá, quiero comernos todo Quiero comernos todo, Anto Anto, quiero comernos todo Pica, pica, de verdad que pica, de verdad que pica Te pica la lengua Es verdad esto que pica, que es verdad Bueno Like para la segunda parte de esto Uy, si lo aprobaran Bueno, like para la segunda parte, por favor, like, like, like Y suscribanse Chao